Esta es una columna que Martín tiene algo de novela policiaca. Imagínate, dos investigadores judiciales tienen el encargo, realmente tres porque a uno lo matan, tienen el encargo de infiltrar una organización criminal y trabajan años dentro de esas organizaciones criminales hasta cuando descubren que parte de esa organización criminal es uno de sus jefes. Es una novela perfecta, lástima que no sea tan divertida como en la ficción, sino que sea tristemente parte de la realidad de Colombia. Se llama Pacho el malo. Un agente del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía CTI presionó a compañeros suyos para que cambiaran una declaración que implicaba en actividades criminales a un directivo de la entidad. El señalado es el director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, un antiguo agente del desaparecido DAS, conocido como Pacho. Sus presuntas actividades delincuenciales fueron descubiertas por un grupo de agentes secretos del que hacían parte informantes y miembros del propio CTI. La misión de estos hombres era infiltrar organizaciones criminales para conocer sus procedimientos y desarticularlas. En desarrollo de la misión encubierta y altamente peligrosa, los hombres empezaron a encontrar de manera reiterada la mención de alguien llamado Pacho. Aparecía como un contacto clave en operaciones de tráfico de armas y narcóticos que pasaban por el puerto sobre el Pacífico, por Buenaventura. A medida que el círculo se cerraba, entendieron que Pacho era un hombre con poder, pero la sorpresa fue mayúscula cuando uno de los informantes envió a un agente del CTI este mensaje que ustedes pueden ver. Dice, no olvides que Pacho es de la empresa tuya, es de mucho orden. Los investigadores judiciales descubrieron con estupor que el presunto articulador de las redes criminales era un directivo de la misma entidad para la que ellos trabajaban. Los agentes del CTI, Pablo Andrés Bolaño Salas y Fabio Jesús González León, aseguran que narraron estos hechos en una declaración oficial y además la pusieron en conocimiento de la vicefiscal general Marta Mancera. Las sorpresas empezaron pronto. Hasta Manizales, donde estaban asignados los agentes encubiertos, llegó desde Bogotá un miembro del CTI a pedirles que sacaran de su declaración las menciones sobre Francisco Javier Ardila, el mismo Pacho de Buenaventura. El hombre del CTI que les pide a su compañero Fabio González alterar su testimonio se llama Víctor Alfonso Forero Cortés. Es un agente muy destacado de la institución, jefe del Grupo de Investigación e Intervención Territorial de la Fiscalía General de la Nación y específicamente de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana. Como ustedes lo pueden ver, en 2019 recibió la medalla Enrique Lohmurtra, que es la máxima condecoración que se concede a funcionarios de la Fiscalía por, abro comillas, actuaciones excepcionales que se destaquen más allá de lo común, como la prestación de servicios eminentes en el campo de la investigación, acciones de valor en el ejercicio de sus funciones o en el desempeño sobresaliente. El sobresaliente agente Forero le habla a su compañero en estos términos, oíganlo bien, les dice, estamos revisando la entrevista que usted le dio a Camilo porque considero que, y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, refiriéndose a Pacho. Oigamos la conversación. Si usted le dio a Camilo, uno pues yo considero, y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, y no es bueno que eso ande rondando por ahí, en los temas que no corresponden. Segundo, pues es delicado el tema, yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea Miguel mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajo sin buena altura ahí, y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en Buga. Entonces, pues sí ha habido siempre como situaciones, incómodas, y rumores, comentarios, que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, ya con lo que usted refiere. ¿Tú lo conoces? Sí, claro, Pacho, yo lo conozco. Claro, Pacho. Es que con decirle que ya le dicen Pacho Malo, hermano. Pacho Malo. Los agentes Pablo Bolaños y Fabio González aseguran que su desgracia empezó con la denuncia contra el poderoso jefe del CTI en Buenaventura. Según ellos, la vicefiscal Marta Mancera arrancó una persecución laboral y judicial en su contra. Fueron trasladados hacia regiones lejanas y les abrieron un proceso como presuntos autores de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal. En cambio a Pacho, nadie lo investiga, menos aún a la vicefiscal. El otro Pacho, el fiscal general Francisco Barbosa, le dijo a la W que todo esto es un complot para impedir que la señora vicefiscal quede encargada del poderoso puesto cuando él termine su periodo. Esa es la columna. Tremendo. No se sabe, hay un Pacho malo y hay un Pacho peor que es el que estamos pensando todos. Es el Pacho Barbosa. Imagínense. Y tengo la impresión de que hay muchas más pruebas y tengo la impresión de que se van a seguir conociendo en el curso de los días. Cuando Daniel Coronel dice que tiene la impresión, ¿no? Como un compañero desprevenido. Es que tiene las pruebas en el bolsillo. Yo creo que deberíamos invitar a Martín. Normalmente al invitado lo despedimos antes de las décimas, pero él es ante todo un poeta, según estoy dándome cuenta. Entonces es bueno que sepa que es cierto. O sea, la poesía ha sido desterrada de la vida cotidiana, pero no en los Danieles Martín. Aquí siempre tenemos un cierre que son las décimas. ¿Me permiten una cosa al respecto? Que estaba casi orgulloso esta mañana de eso. Señor, por favor. Yo publico cada 15 días una columna en el país, en el país semanal, en la revista del país, de aquí de Madrid. Y hoy publico, y cada una en general es sobre una palabra. La palabra tal, la palabra cual, y doy vueltas alrededor de esa palabra. Y hoy entonces escribía sobre la palabra argentina, que es una palabra muy curiosa, porque es absolutamente falaz. Digo, esto se llamó Argentina porque los indios, cuando llegaban los primeros conquistadores, les decían, bueno, si siguen navegando por este río van a encontrar mucha plata, mucha plata. Un poco el dorado, pero en versión de rebaja. Entonces, iban a encontrar mucha plata y le pusieron finalmente río de la plata al río este, donde nunca hubo ni una moneda de plata. Y de allí la palabra argentina, que viene de Argentum, de plata. O sea, que le pusieron a este país un nombre que es una mentira desde el principio. Quiero decir, tiene que ver con que creían que iba a haber algo que no existía. Y entonces escribí esto sobre la Argentina, se publicó esta mañana, y citaba dos cuartetas de Borges, y no sé si son tan de Borges, si quieren les leo. Por favor, por favor. Una es muy famosa, la conocerán, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Por eso una palabra tan tramposa no pudo producir sino esa trampa de mentir y mentirse, que esas pampas serían un día una nación factuosa. Bueno, nada, la primera es de Borges, la segunda quizás fuera de Borges. De todos modos dices que Argentina, todo es mentira, leí la columna, claro, siempre lo de Martín. Y lo que él dice es que todo es mentira en Argentina, básicamente. Sí, bueno, el nombre por lo menos, qué sé yo. Después hay otras cosas que no. Yo también, pero el nombre igual. No, no sigamos. Nada, que me dio mucho gusto falsificar un poco a Borges. Es eso. Esto era todo lo que quería decir. Maravilloso. Yo sí estaba viendo, pero tiene mucha calidad. El adiós que le has hecho al golem y me parece que valdría la pena que a Borges le hubiera gustado que esa cuarteta también fuera de él. Gracias. Bueno, y estamos con Beatriz Ordóñez, que es nuestra autoridad poética. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Bien, bien. Un orgullo para mí que esté Martín Caparrós para la lectura de mis décimas. Qué bueno. Ay, tu gatito. Anita. Hola, Beatriz. Hola. Qué buena. Y quería felicitar a Daniel San Pedro Espina por el premio de periodismo Simón Murillo. Claro que sí. Muchas gracias, Beatriz. Muy amable, muy querida. Muchísimas gracias. ¿Y el éxito? ¿En qué categoría? En humor. Video de humor. Como calidad de YouTube. Es obra de Mariette, pero como no le pagan y responden, pobre Mariette, todo vino de él y nieto mío. Está en un clóset. La chiva la consiguió Mariette, eso sí es verdad. Es totalmente cierto que convenció a la hija de Petro a que grababa. Cubrió la procesión. Tú no te puedes imaginar esa maravilla. Lo voy a buscar. Y está en YouTube, supongo. Sí, sí, el capítulo está en YouTube. Entre otras escenas... Son imágenes muy inéditas realmente, muy íntimas del día. Entre otras escenas, como la hija de Petro entró con el aparato este para grabar el iPhone y ella está pues naturalmente en su casa. Había unas escenas inesperadas. Estaba el día de la posesión. Estaba Gustavo Petro, perdón. Estaba vestido humildemente, como cualquier etanía Saperospina, comiéndote unas almohabanas. Es lo que estaba ahí en una mesita. No, esa es una gran chiva. Sí. Y fue realmente el premio fue ese, ¿no? Fue esa imagen interna del palacio horas antes de la posesión de Petro. Maravilloso. Felicitaciones, Dani. Y Mariette. Sí. Sí, muchas gracias, Dani. Muy merecido. Muy merecido. Bueno, y Dani, ¿no vendrían con Circombe aquí a Santa Marta? Sí, yo creo que ya el próximo año, porque este nos toca rematar en Bogotá y ya después... Ah, bueno, y pasar a visitar al holograma de Tunja y luego sí ya después. Recuerda la Gira Internacional. Sí, esa sí es clave. Ahí serás nuestro opinión, Dani. Y acuérdate que aquí está el teatro de tu hermana, dejémonos de bailes, de Marisol Correa. Sí, sí, Margarita. Y en Torrelodones están esperando que vaya. Es decir, hay una expectativa tremenda. Yo tengo un campito acá delante de mi casa, que es bastante inclinado, y podemos poner ahí unas frazadas, unas mantas, un espectáculo. Podemos conseguir mucha gente, no se crea. Sí, sí, sí. No debería suceder, no podemos volvernos una sociedad de porquería. Eso no se puede. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mis décimas se llaman trompazos. Inmarín de Dopingway, ¿perderá en las elecciones Trump por curiosas razones? ¿Pueden darle un puntapié, Taylor Swift y Beyoncé, demócratas inundibles que en redes son imbatibles? Este par de mojerones suman 600 millones de seguidores medibles. Se preguntan qué es posible que incluso culpable y preso, un imputado sin ceso, un mentiroso impasible, pueda hoy ser elegible. Que llegue a la presidencia sin rectitud ni decencia, un personaje temible, es una señal visible de unas leyes sin conciencia. Donald Trump es peligroso para estos tiempos saciados. Va dejando miles tragos con su palante furioso. No hay nada peor que un tramposo que a punta de griterío impone su poderío. Hay cerebros muy ingratos, y el de Trump paga los platos, porque lo tiene vacío. Infamia. Se agudiza el grave crimen de secuestros imborrables, de miedos inmanejables, de pensamientos que oprimen y silencios que deprimen. Otra vez la vida a oscuras, con mañanas inseguras y pesadillas constantes, caminatas incesantes y un mundo con ataduras. Muy bien, Beatriz. Gracias. Y qué bueno que pudieras estar hoy hablando con el decimero Martín Caparrós. Sí. En la primera estrofa, sobre todo, hay unas rimas complicadísimas, ¿no? Con una serie de palabras no muy castellanas que no eran fáciles. Bueno, les quiero desear a todos una muy feliz semana y vernos, vamos a ver el resultado de la elección en Argentina. Yo voy a seguir la transmisión de Televisión Española con Martín, con los comentarios de Martín que son siempre originales. Y vamos a ver qué pasa esta noche en una elección que va a tener un efecto dominó sobre el continente, según muchos analistas. Sí, dime. Yo, simplemente una postilla. Fue fascinante el proceso a través del cual el Parlamento reconoció como presidente en España a Sánchez. Porque todas las artes parlamentarias que uno ha oído hablar desde chiquito ya lo reproducen. O sea, aparecieron aquí las ironías y todo. Pues realmente no sé si Martín está de acuerdo, pero fue fascinante. Y además ganó Sánchez, que es el que debía ganar. No sé si Martín está de acuerdo con todo esto. No, sí. Y además, la verdad que Sánchez ha terminado de constituirse como un personaje sorprendente. Quiero decir, es el perdedor más exitoso de la historia de España. Está siempre a punto de ser derribado por la tormenta y siempre sale cada vez más eniesto, espectacular y monumentoso. Quiero decir, es una cosa muy extraordinaria. Está siempre, de verdad, al borde de la extinción. Y consigue alguna manera de recuperarse y de ganar. Y en este caso, bueno, fue un gran alivio también para mí y para muchos millones de españoles que cuando nada lo hacía prever, consiguiera que el PP y sobre todo Vox, la clube de extrema derecha, no ganara las elecciones y no gobernara en este momento España. Exactamente. Así que sí. Bueno, pues con esta reflexión nos vemos en una semana en Los Danieles. Muchas gracias Martín. Gracias a todos. Muchas gracias.